Monasterio de Covair Camino un poco perdido, pero al final lo hemos llegado a encontrarlo Está mucho más en ruina que el resto de los demás, de hecho está al aire libre Y es el único que están como cuidándolo un poco más, que lo están remodelando El resto está todo un poco alejado de la mano de Dios Hay una entrada creo que por la otra puerta Bueno, hay un paso por ahí también, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!